¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol El mejor, el más grande, el sucesor, la leyenda, el mito, Sisú, qué pelota, qué pelota en la frontal del área, la cazó, la puso en la hierba y al bote pronto, con la izquierda, metió la pelota en el fondo de la portería, pegadita a la escuadra, espectacular, genio, genio, me pongo de pie, me pongo de pie y me quito el sombrero, Sisú, Sinadín, Sinan, Sisú, marca para el Madrid, Sinadín, Sinan, viva la madre, que este parió, francés, Marcos Sisú, Marcos de Madrid, 46, primer tiempo, Rua de Madrid, 2, Mago, Genio, Márquez, Sisú, Bayer, Leverkusen, 1. Y caló por Roberto Carlos por esa banda izquierda, ahí llegó el francés y hizo la historia. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí, a la Madrid.